Música Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Viene esa calle destino Calle perdida Tomó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfumen en aranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el oyer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor, dolor de viejo arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en aranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfumen en aranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el oyer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¡Gracias!